hola hola y bienvenidos a este su canal siron el día de hoy tenemos un súper vídeo el día de hoy es muy tarde bueno no tanto pero ya es nochecita de hecho ya traía yo acá la pijama y ya me iba a dormir pero dije no este vídeo me lo han estado pidiendo mucho y necesito hacerlo de inmediato pues ustedes me han estado diciendo desde que cambié el set que no se los he podido enseñar pero prometo que ya nada más me faltan unos detalles y les voy a enseñar todo el set como quedó diferente modificado y nuevo pero de lo poquito que ustedes han alcanzado a ver en mis historias en mis en vivos y todo eso me han dicho siron queremos que nos muestres que hay ahí y una parte de lo que hay ahí no es tan tan grande pero es algo que caracteriza mucho también ese mueble y es que tengo una pequeña pequeña muy pequeña colección de princesas de disney yo no soy tan fan de las princesas de disney de hecho mi princesa favorita es cenicienta pero si tengo algunas cositas de las princesas entonces quería mostrárselos porque me estuvieron poniendo ahí en instagram pues me estuvieron diciendo ahí siron siron que muestran bueno les voy a mostrar no es muy grande pero es una colección de princesas de disney aquí tengo aquí y bueno voy a comenzar por lo más grande como saben yo tengo la colección cerrada no es impecable que nunca la había abierto y pues lo primero que tengo que ya tuve que destaparlo previamente porque estaba muy bien sellado son estas son unas brochas son unas brochas de las princesas de las princesas vienen en esta cajita está preciosa la caja royal wendy princesa ok acá están las señoritas princesas y se abre esto de esta manera son unas brochas increíbles que yo no he abierto de que están bien cerradas pero por ustedes las vamos a abrir a ver cómo se hace esto y aquí están vamos a sacar una está increíble la brocha si me preguntan sepa dios para qué es cada brocha no ya saben que yo soy la que más me maquillo en el mundo y tengo una experiencia enorme maquillaje entonces pues no sé nada no yo sólo sé que son brochas para qué se usan no lo sé pero miren están bien bonitas aquí tienen un castillo esta tiene un castillo este es de la sirenita tiene que la sirenita y este es el castillo supongo que de cenicienta luego hay unas pequeñitas están estas esta es de jazmín aquí viene jazmín no sé si se alcanza ya pero aquí traía jazmín esta es de la bella de la de la bella y la bestia que viene la bella y esta es de cenicienta y esta es mía de cenicienta aquí viene cenicienta y están muy bonitas están increíbles las brochas no las había nunca sacado ya tiene esta esta colección es de sal y beauty y es de disney y ya tiene yo creo como unos dos o tres años la verdad no recuerdo bien y ya tiene muchísimo tiempo esta colección nunca yo creo que ya ni está en la página pero bueno ya se las mostré si alguien la encuentra esta colección todavía vigente ahí me lo pone en los comentarios por si alguien quiere la colección pues para que sepamos darle la información de donde la puede encontrar entonces ya la cerramos y vuelve a quedar así cerradita ok después tenemos este otro que este es de jazmín es también del mismo vean aquí dice royal wendy de las princesas y también lo tengo bien cerrado entonces vamos a abrirlo este es el porta brochas de esas brochas se abre aquí y vean aquí metes tus brochitas es más vamos a sacar una para hacer la prueba metes aquí tus brochitas así y lo tapas de esta manera y aquí traes tus brochas excelente no después tengo unos espejos gigantes tengo este que es de la bella igual royal wendy vean todo es de la misma gama este es de la bella la de la bella y la bestia y tengo este que este no es de la misma gama pero también es de disney de las princesas y es otro espejo son gigantescos los dos y también los tengo bien sellados los vamos a abrir miren hasta trae su plastiquito todavía aquí del espejo y está precioso el espejo vean el diseño y todo está súper lindo me gusta tenemos este otro que está igual enorme y está sellado también les digo yo nunca abro las cosas pero yo las voy a empezar a abrir para usar todo porque el día que yo me muera pues no me voy a llevar los espejos verdad entonces pues los voy a usar porque si no después ahí se van a quedar vean aquí está una de de disney y aquí está el espejo me gusta me agrada y después tengo este y este que son como en conjunto y son del mismo también igual como el mismo diseño y son en conjunto vean y es un espejo que es de la cenicienta les digo que mi princesa favorita es la cenicienta y aquí trae el castillito y pues es el espejo y acá es el peine igual trae el castillo acá este si ya lo había abierto este también estos si ya los había abierto estos si ya estaban más abiertos y por último lo último que les voy a enseñar que tengo de princesas son estos labiales estos labiales recuerdo que los compre pero no me digan que digan no me pregunten en donde porque no me acuerdo en donde pero me acuerdo que el día que los compre yo no iba a comprarlos o sea yo iba a otra cosa y los vi y me gustaron porque son de las princesas pero del día de muertos y alcanzan a ver ahí traen así como el maquillaje como si fueran catrinas y me gustaron mucho porque ustedes saben que yo amo el día de muertos amo Halloween todo lo que tenga que ver con el terror a mi me encanta entonces me encantaron pero la muchacha me dijo que ya había vendido uno que era el de el de la bella bella y la bestia que es el que falta aquí entonces me dijo pues si quieres te los vendo más baratos pero pues ya la colección está incompleta dije bueno pues ya porque dije de aquí que los vuelvo a encontrar pues no sé dónde los voy a encontrar y tampoco los he usado aquí los tengo así cerraditos y miren están increíbles y todos son de colores diferentes ya saben que les digo que cenicienta es mi princesa favorita y este es el de cenicienta entonces yo amé este labial y les digo es como temática día de muertos de hecho aquí dice no sé si alcanza a ver día de muertos este es de Ana de la frozen tenemos a Elsa también aquí está Elsa Elsa azul porque ya saben que ella es de hielo y por último tenemos adıra Bárida de la absolute en Cristo aquí está bien y ya nada más nos falta les digo la de la bella y la bestia que ya no estaba esa si en algún momento lo consigo ustedes lo sabrán para completar esta colección de labiales de día de muertos de las princesas de Disney pues esa es toda mi colección que tengo así como que ustedes digan hombre que colección tan más enorme y extensa pues no pero yo sabía que ustedes la querían conocer la cal 가지고 enدة y sentada degesetzt Y pues aquí se las mostré, espero les haya gustado porque nunca las había abierto, nada más el espejo chiquito y el cepillo, lo demás no lo había abierto nunca. Las brochas están hermosas, entonces déjenme aquí en los comentarios, si ustedes saben si en Sally Beauty, que es de donde es toda esta colección, todavía venden todo esto o ya no o donde lo pueden conseguir para que lo dejemos aquí abajo y si alguien lo quiere adquirir sepa donde lo pueda adquirir. Y pues ya saben si este video les gustó vayan aquí abajo a la campanita, actívenla para que les notifique cuando subo un nuevo video, a mí de verdad me encanta, me encanta porque ustedes me han hecho creer en que puedo hacer esto mucho mejor porque se han seguido suscribiendo, han compartido, han comentado, me han regalado un like. Mis redes sociales han subido gracias a ustedes y todo ese apoyo de verdad yo se los agradezco mucho mucho de corazón, espero que de verdad los videos les estén gustando, voy a estar subiendo unos de terror, ya saben que yo me voy más por el área del terror pero quería mostrarles esto también. Tengo otra colección que es de otra muñequita, no les voy a decir de quién porque si no les estaría dando muchos adelantos pero también voy a hacer ese video y pues ya saben vayan aquí abajo, suscribanse, síganme en mis redes sociales y pues nos vemos en un próximo video, les agradezco infinitamente de corazón todo, todo, todo su apoyo y nos vemos en un próximo video, bye bye, adiós.